Hola a todos, amigos televidentes, el día de hoy vamos a tocar otro tema importante que necesita de la fisioterapia y la rehabilitación para su recuperación total. Un tema que no solamente es exclusivo de las damas, también los hombres sufren estos problemas. El tema de hoy es las várices y la rehabilitación. Las várices son las dilataciones permanentes de las venas superficiales o profundas causadas o la debilidad de las paredes que la conforman, que sí son elásticas y se estiran con demasiada facilidad producto del poco grosor que tienen. Las venas se encargan de llevar la sangre al corazón desde la parte baja, lo que le llamamos la circulación de retorno de abajo hacia arriba. Las venas tienen en su composición unas válvulas venosas que al abrirse, esas válvulas dejan circular la sangre con mayor facilidad hasta su lugar, que es el corazón. Y cuando estas válvulas, por diferentes motivos, enfermedades, golpes, accidentes, se obstruyen, producen procesos varicosos, o sea, aparecen las várices. Esta enfermedad, conocida como las várices, generalmente ataca en un mayor porcentaje a las mujeres que a los hombres. Dentro de los principales síntomas de las várices tenemos el dolor en las piernas tipo ardor, tipo quemazón. Otro síntoma es la pesadez de las piernas, el edema o hinchazón de las piernas, la coloración diferente en la zona donde ocurre la várices. Cambia de color la piel. Hay un prurito o picazón en la zona de las várices. Por eso muchos pacientes al rascarse con intensidad provocan una herida que luego con el tiempo, si no es curada, se hace una úlcera varicosa. Calambres, calambres en las noches, en las piernas. Adormecimiento en las noches de las manos. Limitación en parte del funcionamiento por el mismo dolor que provocan estas várices. Las principales causas que conllevan a la aparición de las úlceras son el sobrepeso en pacientes obesos. La diabetes, el excesivo consumo de alcohol y tabaco. El factor hereditario también tiene que ver en un gran porcentaje de várices. Las personas que trabajan en horarios prolongados y están demasiado tiempo de pie, como los policías, los vigilantes, las mujeres durante el periodo del embarazo que sufren la dilatación del abdomen, en cierta forma produciendo un tipo de várices. El uso de ropas muy apretadas o ajustadas, lo mismo que los zapatos y las medias. Estos son causas que producen várices en el paciente. Como todo charla de algún tema importante, es necesario la práctica y ahora la vamos a poner. Esto con la finalidad que ustedes, amables televidentes, capten y lo pongan en práctica con sus familiares, con sus pacientes, para lograr la recuperación lo más pronto posible, que es lo que todos queremos, los fisioterapeutas y los familiares. Hoy hablaremos de cinco ejercicios importantes, fáciles de hacer y fáciles de grabar para ustedes. Antes de iniciar estos ejercicios para las várices, lo primero que hacemos es hacernos un automasaje. Para eso utilizamos cremas especiales nutritivas para mejorar la piel. El masaje será desde los tobillos hacia la región de la pierna y el muslo, tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Con este masaje logramos activar, mejorar la circulación sanguínea. Con este masaje logramos cualquier contractura muscular que se presente en el miembro inferior afectado. Y preparamos a la masa muscular para los ejercicios, evitando de esta forma cualquier tipo de distensiones o desgarros musculares. Ejercicio número uno. Paciente echada en la camilla, boca arriba, con las dos piernas extendidas. Luego, hacer el ejercicio de abrir y cerrar las piernas cinco veces. Ejercicio número dos. Echada en la camilla, con las piernas extendidas. Iniciamos el ejercicio de la tijera, levantando las piernas y cruzándolas una sobre otra. Cinco veces. Ejercicio número tres. Paciente echada en la camilla, boca arriba, con los brazos extendidos. Realizará el ejercicio de la bicicleta movilizando ambas piernas. Ejercicio número cuatro. Echada en la camilla, boca arriba, con las piernas extendidas. Luego, levantará una pierna y hará cinco rotaciones hacia la derecha y cinco rotaciones hacia la izquierda. Ejercicio número dos. las recomendaciones que vamos a dar es para que tengan en cuenta y son las siguientes no comer comidas muy grasosas o lo que nosotros llamamos las comidas chatarras dieta rica en frutas y verduras no consumir en exceso alcohol y tabaco todo lo contrario a los síntomas no usar ropas apretadas ni zapatos con taco alto por muchos periodos de tiempo debemos decir a los jóvenes y a las personas de que hay algunos deportes que nos van a ayudar a evitar la presencia de las varices tales como el atletismo la natación y el ciclismo con estos deportes y haciendo los ejercicios respectivos vamos a provocar una mayor circulación de la sangre y por ende evitar la formación de las varices esto es todo por hoy les agradezco su amable sintonía y seguiremos presentando poco a poco las diversas enfermedades y lesiones donde aplicamos la fisioterapia y rehabilitación muy agradecido hasta pronto